José Elías González Muchas gracias hoy por estar aquí Vamos a hablar el día de hoy a la estimada audiencia Si quieren saludarnos como Hola Elías, Hola José Elías, Hola Ipade Ya saben que al final leemos todos sus comentarios O tratamos de hacerlo Pónganos también sus preguntas Y para ti Elías me gustaría preguntarte ¿Qué pasa? Estamos viviendo un momento En donde la situación económica es difícil Hay al parecer o algunos organismos Ya están diciendo una desaceleración Hay retos en temas financieros ¿Cómo ves tú la situación de las empresas? Y es posible aumentar una rentabilidad La rentabilidad, las utilidades de una compañía En momentos de crisis ¿Cómo se hace? Sin duda, Miguel Son tiempos que demandan de la creatividad Y del ingenio de los directores De los dueños de empresa En estos momentos Pues siempre los empresarios mexicanos Han sacado la casta Y han sacado las ideas Y por supuesto que se puede mejorar la rentabilidad Yo empezaría Si me lo permites Haciendo como una pequeña lista Y empezaría por recomendar Diagnosticar la situación Fíjate que aquí en el Ipade Vienen directores de todo tipo de empresa De todas las industrias Y de repente Es sorpresivo encontrar Empresas muy grandes Con estructuras interesantes Con tamaños de venta Muy atractivos Que son dirigidos por personas Que no tienen un antecedente Una formación Administrativa y de control Entonces yo empezaría recomendándoles A todos los empresarios Personas que nos ven Si no lo están haciendo Empiecen ya Hay que empezar a medir Cuánto vendes Cuánto te cuesta Qué márgenes tienes Qué rendimientos Y qué rentabilidad Te está dando tu empresa Entonces una vez teniendo este diagnóstico Y sabiendo bien Qué terreno pisas Lo siguiente En lo que me enfocaría es O en aumentar los ingresos O en reducir los costos y gastos Y esto aunque parece una obviedad Se presta para entrar con profundidad A buscar la mejora en ambos lados Empezaría por las ventas Miguel y te diría Pues lo más fácil Lo más al alcance Puede ser Cómo venderles más A los clientes que hoy nos compran Cómo aumentar el ticket promedio Pues por ejemplo Si tú tienes una cadena de tortillerías Y no estás vendiendo las salsas Estás tarde Es un ejemplo muy trivial Pero si tú te acuerdas Hay todavía tortillerías Que no ofrecen la salsa Entonces bueno Punto número uno Repasa Quién te está comprando Y qué más le puedes vender Para que el ticket promedio Sea más alto El segundo Miguel sería Pues a ver Habría que hacer un ejercicio De autoevaluación Y decir ¿Para qué soy bueno? ¿Qué talentos? ¿Qué recursos tengo? En mi empresa En mi negocio Entonces habría que ponerse a pensar ¿Qué más cosas puedo hacer? Para llegar a clientes nuevos Aprovechando esto que platicábamos Que es lo que sé hacer Y entonces regresando al ejemplo De la tortillería Hombre Si no estás vendiendo sopes Pues va a estar de caray Es la misma maquinaria Es los mismos insumos Y pareciera que no toda la gente Que va a comprarte tortillas Encuentra todo lo que podría estar comprando En el mismo lugar Entonces parece una obviedad Esto En nuestra empresa En nuestra industria En nuestro caso Y regresemos a repasar ¿Qué más podemos hacer? Por el lado de los costos y gastos Pues sin duda Habría que regresar A hacer un ejercicio Si no lo han hecho ya Pues vamos tarde A revisar las ineficiencias ¿Qué cosas se pueden prescindir? Y probablemente en esta época Los viajes Pues puedan diferirse Y probablemente hoy La tecnología nos permita Comunicarnos a distancia Y prescindir Por lo menos temporalmente De todo lo que tiene que ver Con viajes Otra ¿Qué otras cosas Se pueden postergar? Probablemente Tengas un acuerdo Con tu Con tu Con tu personal Con tu equipo de ventas Y dada la gravedad Y la profundidad De la situación Que estamos viviendo Pues se justifique Llegar a algún acuerdo Con ellos Para decirles Todos estos bonos Todos estos premios Que tenemos acordados Dada la situación Actual Te la voy a pagar Más adelante Esto no tiene que ver Necesariamente Con rentabilidad Pero sí con flujo Y entonces Al pensar En la situación Que nos ocupa Pues una sin duda Es rentabilidad Y otra es Cómo hacer Que el dinero Disponible Alcanza Interesante Este planteamiento Elías No sé si te estoy Interrumpiendo Porque está Interesante Lo que me Tengo varios puntos Es decir Amigos en la audiencia Nos están planteando Escenarios interesantes Como por ejemplo El primero O aumentas tus ingresos O reduces tus costos Y gastos O las dos O las dos Incluso Exacto Ahora Nos dices Yo creo que claves Que me dejan pensando Uno Quién te está comprando Qué le puedes vender más Luego Para qué soy bueno Qué estoy haciendo Esto es la parte De cómo genero Más ingresos Pero también Es interesante Lo que planteas En costos Y gastos Bueno Hay que también Pedir La solidaridad Del equipo Y decir Saben que estamos En una situación Hay que ver Por la permanencia De las empresas Porque sabes Que veo Elías Que muchas veces Decimos Bueno Si el empleo Hay que cuidarlo Pero si no hay empresa No hay empleo Entonces creo que Es un ganar Ganar Y es momento De negociar Yo tal vez Le preguntaría Bueno Permíteme leer rápido Los comentarios Mi querida Diana Villegas De Estafeta Gracias por estar aquí Dice Hola y padre Yareni González Dice Saludos a todos Querida Yareni Experta en comunicación Gracias Marta Claudia Saludos Elías María de los Ángeles Igual Dice Martín Sánchez Excelente tema De mucha ayuda Saludos Elías Y Mike Muchas gracias Mi estimado Martín Por estar aquí Bueno Otra pregunta Elías Abundando en este tema Entonces Si estamos teniendo Un tema de flujo Si estamos tomando Este tipo de decisiones Como también podemos Irnos educando En temas financieros Por ejemplo Confundir O no saber Que es elébida Que creo que es un término Pues es válido Que no se sepa Porque a veces Es complicado Incluso para la gente Que se dedica A las finanzas Luego Que saber Como es el Que es el margen Cuál es la utilidad Operativa Cómo En dónde nos Recomiendas Tal vez algunos Tengan la posibilidad De ir al IPADE Pero si no Qué conceptos Cómo empaparnos De todo esto Hijo Es una pregunta Muy amplia Miguel Déjame Tratar de desmenuzarla Por partes Con respecto A cómo aprender Y adquirir Estos conocimientos Para empezar A medir Lo que estás Haciendo En tu negocio Yo Recomendaría Dos grandes cosas La primera es Hoy hay una cantidad Increíble De materiales Gratuitos Incluso En internet En donde al alcance De las yemas De los dedos Están Conceptos Ejemplos Explicaciones Y la segunda Me parece muy importante Hay una cantidad De personas Dispuestas a ayudar Allá afuera En donde Probablemente Conocidos Amigos Empresarios Vecinos Vecinos Profesores Con quienes Tú te puedes Acercar A pedir ayuda Pueden ser Sin duda Una fuente Valiosísima De consejo Y guía Pasando a otra Parte de tu pregunta Te diría Que Sin duda Los tiempos Que nos ocupan Demandan un cuidado Muy especial Del flujo De efectivo Y así Como Cuando tú Quieres Medir Cuanta Población Existe En un país Haces Un censo Cuando tú Quieres Medir El flujo O la capacidad De generación De flujo De la empresa Pues Calculas Unos flujos De efectivo Que tienen Un proceso Un poco Laborioso Para quien No es técnico Pues no lo vamos A abrumar Ahorita Con mucho detalle Pero así Como tú Puedes También medir La cantidad De personas Que viven En un país Haciendo Una muestra Pues así Podemos simplificarnos Para estimar La cantidad De dinero Que genera Una empresa Con esto Que tú llamaste EBITDA Y son las siglas En inglés De un concepto Que se usa Para estimar La generación De flujo De una empresa Y básica Es muy sencillo Me toca escucharlo En los medios Leerlo En los medios Impresos Y la verdad Es que es un concepto Realmente sencillo Lo que pasa Es que a la hora Que lo llamamos De una forma Tan particular Pues genera Cierta distancia Pero te diría Es la utilidad De operación Es decir Ingresos Menos costos Y gastos Y le sumamos De regreso Todos los costos Y gastos Que no sean Salida de efectivo Entonces pues puede Algunas de las personas Que nos están viendo Pueden decir ¿A qué se refieren? Ah pues muy fácil Todo lo que tiene que ver Con depreciación Y amortización Se suma de regreso Entonces de esta manera Suponemos O estimamos Que la cantidad De efectivo Que genera una empresa Es muy parecida A la utilidad De operación Y de esta manera Tú puedes Más o menos Con un cierto Grado de confianza Asumir Que una empresa Genera Tanto efectivo Para hacerle frente A todas sus obligaciones Como genera Utilidad de operación Sin considerar Las partidas Que no requieren Salida de efectivo Muy bien Eh Pues básicamente Miguel Perfecto Ahora otra de las preguntas Gracias Ya veo que también Josefina nos está diciendo Que compartió esta transmisión Veo que está Elías Si me permites También Yulibet Valero Dice Excelente María Romero Nos manda saludos Y Patti Gómez También Gracias a todos Los que están conectados Aquí hoy Y bueno Para ir a la parte final De esta entrevista Estamos platicando Con Elías González Que es profesor De la ADEA De dirección financiera Del IPADE Business School Ustedes conocen La principal escuela En temas De educación Para la alta dirección Los directivos De empresa Bueno justo Van al IPADE Para ser Recibir Capacitación Recibir En fin Diversos casos Abundando En el tema De casos Y regresando Al tema De cómo Incrementar Nuestra utilidad Elías La pregunta Final sería ¿Habrá algún Ejemplo Que tú hayas visto En concreto Que nos pudieras Resumir De alguna Empresa ¿Cómo le hizo Que tú recuerdes Alguno De los asistentes Al IPADE De cómo Tomaron una decisión Y cómo lograron Este aumento De la rentabilidad O cómo están Enfrentando Esta situación Del COVID Sin duda Con mucho gusto Fíjate que Al IPADE Asiste Una cantidad Importante De empresarios Que tienen Unas historias Interesantísimas Y déjame Te platico Una que tengo Muy presente Muy reciente De una empresa Que está En una industria Muy amenazada Y que es De la industria Textil Y este Dueño Y director De esta empresa Muy reciente La La Sitación Macroeconómica Generada Por la Por la pandemia Me platicaba Que empezó Primero Con una estrategia De contención Es decir ¿Cómo hacer Que el dinero Que tenía En la caja Le durara Más tiempo? Y empezó A hacer cosas Me platica Que empezó A hacer cosas Que unas Semanas Deja tú Demasiado Unas semanas Antes Que hubieran Parecido Impensables Una de Con el Con la persona Que le rentaba La bodega En donde tiene Sus operaciones Y lo que a él Se le ocurrió Fue decirle Hagamos Un Un acuerdo Del Treinta y tres Treinta y tres Y treinta y tres Esto es cuando Me lo platicaba Le dije Explícate Me decía Muy fácil Le dije Me condonas El treinta y tres Por ciento De la renta Porque no te lo puedo pagar Me financias El otro Treinta y tres Por ciento Que te lo empezaré A pagar Dentro de un año Y el otro Treinta y tres Por ciento Te lo seguiré Pagando De manera Religiosa Y puntual Como lo he hecho Hasta ahora Esto que parece Algo Como impensable Para esta Situación En particular En donde parece Que los efectos De esta crisis Sanitaria Que vivimos No se le pueden Impuntar A una persona O a una Organización En particular No hay un culpable Tal cual Parece Que hace que las personas Entremos en una Sintonía De mayor disposición Para negociar Y esto Me dice Se lo aprobaron Y hoy Le generó Una flexibilidad Para liberar Recursos Porque hoy En términos De flujo Paga una tercera Parte de renta Otra muy importante Que me Que me Platica Que hizo Echó mano De una línea De crédito Revolvente Que tenía Y me dijo Para mí Fue el equivalente A un seguro De vida Tomó El dinero Lo cambió De banco Y dice Que gracias A eso Ha logrado Mantener Al 100% De su equipo Trabajando Con horarios Reducidos En fin Este Con todas Estas prestaciones Y todos Estos Ingresos Variables Negociados Para pagarse De manera Diferida Pero todos Han mantenido Su trabajo Entonces Estos son Algunos ejemplos De medidas Muy puntuales De cosas Que ha sentido Que estas Empresas Como esta Que te platico Pues haya Mantenido A todo su equipo Trabajando Y funcionando De manera Recuerda Interesante No sabes Como te lo Agradecemos Mi estimado José Elías González Por esta Entrevista Estos consejos Creo que Ustedes De primera Línea Ven Justo Estas Batallas Que se dan En los Negocios En las Empresas Y bueno La verdad A nombre De la audiencia Te agradezco Al final También Amigos Ya saben Que votamos Por el Contenido Que más Les haya Gustado Consideren Esta Entrevista Y bueno José Elías Espero Que no Sea La última Vez Te invito Para que Próximamente Estés También Con Nosotros Apoyándonos Justo En estos Temas Y bueno Un honor También Contar Con la Presencia Tuya Y del Ipade En esta Transmisión Que tengas Muy buen Viernes Buen fin De semana Encantado Miguel Un saludo Para las Personas Que nos Ven Gracias